saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando esto es mesa de análisis agricultura y desarrollo soy yo en el hoy franco rodríguez presentador de este espacio hoy vamos a comentar un tema muy interesante con relación a las prácticas internacionales ucsg específicamente en la carrera de agropecuaria para el efecto hemos invitado a nuestro set de televisión a una persona muy especial para la carrera de agropecuaria y para la universidad católica ella es pierina lucía banoni garcía ella es estudiante del séptimo ciclo bueno ya ahora el octavo y último de la de la carrera de agropecuaria en la facultad de educación técnica para el desarrollo de nuestra universidad católica de santiago de guayaquil bienvenida pierina muchas gracias por hacer espacio en tu trabajo rutinario que sabemos que lo tienes muy muy intenso ahora que estás preparando tu titulación bienvenida muchas gracias por la invitación y saludos cordiales a todos los que nos ven bien pierina hablar un poco de la parte práctica en la carrera de agropecuaria de la ucsg para poner en contexto a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan con relación a esta profesión que implica una formación en escenarios reales cuéntanos un poco cómo han sido estos ya tres años y medio de información en tu universidad católica bueno iniciando con que la carrera de agropecuaria es muy práctica evidentemente tiene mucha teoría pero así mismo tiene que ir de la mano con la práctica la ejecución práctica exactamente entonces bueno la universidad tiene muchas posibilidades para realizar esas prácticas desde los primeros semestres tanto en laboratorio como en campo la universidad cuenta con dos espacios vía la costa que representan un espacio para realizar prácticas ya en tema de agricultura y la producción claro y también adicionalmente debe existir un grupo un sistema de laboratorios en la cual las materias básicas tienen la posibilidad de recrearse como un recurso didáctico para la enseñanza si exactamente está tanto el laboratorio de química como también el laboratorio de suelos donde se realizan todas las todos los controles y todos los análisis de suelos respectivos para nosotros como próximos ingenieros profesionales claro conocer las características necesarias que necesitamos para un suelo y de en determinado cultivo claro eso quiere decir que esta es una formación muy apoyada en la actividad práctica como bien lo mencionaba pierna hay teoría pero esa teoría sirve para fundamentar luego esa ejecución práctico que requiere cada uno de los elementos de la formación en este caso sí exactamente la teoría pues bueno es la base para conocer cuáles son los parámetros que debemos evaluar dentro de esa práctica que ya es la parte de ejecución en el campo real claro y en ese sentido hay el acompañamiento de sus profesores en cada una de las de las materias y mencionadas muy bien el tema de que como recurso didáctico en la parte práctica existen dos predios en los cuales la universidad lleva a sus estudiantes para para la ejecución esto es el uno la granja limoncito que es en la provincia de santelena y la otra es la granja san isidro que se encuentra también pues bueno esa es en provincia del guayas kilómetro 55 ambas como bien lo mencionaste vía vía la costa sí exactamente ambas tienen características diferentes aunque están bastante cercanas ya en en proximidad dentro de por ejemplo vía la costa como mencionado pero ambas tienen características diferentes y además se realizan diferentes cosas en cada una de ellas entonces es un acompañamiento integral y aparte de eso también una práctica integral tanto de cultivos de maíz por ejemplo en el limoncito como ahora próximamente un invernadero en san isidro claro de hecho son como bien lo mencionas pierina abordajes distintos que de alguna manera la universidad católica de santiago de huequil ha visionado en el sentido de que exista una agricultura de una reducida dependencia de insumos externos agroecológicamente hablando para la granja limoncito y otra ya de una agricultura mucho más tecnificada apoyada inclusive de ciertos elementos de automatización agricultura de precisión 4.0 y demás con la técnica de los invernaderos con la universidad de almería sí exactamente entonces esto lo que nos permite a nosotros como profesionales es tener un abanico más amplio de posibilidades tanto en el tema de ejecución de proyectos tanto para sistemas de intensivos o sistemas en invernadero o sistemas extensivos como son campo abierto de maíz arroz etcétera claro y esto pieri en este tiempo 2020 2021 que nos correspondió estar pues en cuarentena y pandemia de qué manera la carrera pudo aproximarse a esa actividad práctica bueno con las limitaciones que lamentablemente nos generó la pandemia si hubo a ver si tuvo un cambio una estrategia diferente que realizarse en este caso en las prácticas lo que nosotros hacíamos juntos con nuestros profesores era realizar estas prácticas teledirigidas entonces por ejemplo los profesores con su experiencia o con casos reales que ellos habían visto en campo nos compartían estas experiencias pero así mismo que nosotros las desarrollaramos como futuros profesionales claro y él y el estudiante en este caso iba hasta el centro de producción un poco para corroborar aquello no lo que en un momento determinado se ha hecho también es aprovechar que muchos de los estudiantes pues tienen familias son familias de productores agropecuarios y han tenido ahí la posibilidad de interactuar en este sentido no que bien y pierina el último ciclo de tu carrera que implica pues según la malla que se está ejecutando abordar asignaturas y la ejecución práctica de tu trabajo de integración curricular como lo visionas bueno el trabajo práctico de integración va muy dirigido a justamente a lo que he hecho yo en mis prácticas pre profesionales esto creo que más adelante lo vamos a comentar y claro en el segundo bloque y justamente esto que he visto en las prácticas pre profesionales lo he tratado de trasladar un poco a mi trabajo práctico para graduarme entonces esto lo que ha hecho es unir y fusionar estas dos cosas tanto el tema práctico de verlo ya en un campo empresarial o productivo pero también llevarlo ya a un tema tal vez un poco más micro que incluiría esto un trabajo curricular claro y hay un detalle aquí interesante no y el hecho de que como parte de la formación la universidad católica de santiago de guayaquil y específicamente en su carrera de agropecuario merced a esos convenios de internacionalización que se cuenta con universidades europeas en este caso españolas y precisamente el caso de la universidad de almería se generó un erasmus práctica pre profesional del cual vamos a estar hablando en el segundo bloque antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes adelante con ellos ah 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 gracias por seguir en nuestras sintonías con más de mesa de análisis agricultura y desarrollo hoy estamos comentando la temática de las prácticas internacionales ucsg con nuestra invitada especial pierina banoni garcía ella es estudiante de la carrera de agropecuaria en su último ciclo ya y previamente ha estado cumpliendo periodos de movilidad estudiantil en la universidad de almería españa en dos ocasiones no es así si este es el segundo año el primero estuviste pues por haciendo materias estudiando tema académico y en el segundo estado en actividades prácticas cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia bueno inicialmente la empresa donde realiza mis prácticas se llama bioline iberia y está enfocada específicamente al tema de control biológico de plagas ya almería tiene una característica que sus sistemas de producción prácticamente todos son en agrícolas son en invernadero bajo cubierta siempre bajo cubierta a campo abierto habrá una minucia tal vez menos del 5% muy muy poco entonces ellos como tienen un poco más control tanto del espacio lo que realizan es control de plagas biológico es decir cuando hay plagas lo que ellos hacen es introducir otros insectos que combaten estos insectos una guerra entre insectos exactamente esto lo que provoca es que no se utilicen tantos químicos que no haya alguna contaminación tanto en el suelo como en el agua como las personas que realizan la producción y los vegetales para consumir también exactamente y justamente la mayoría de estos cultivos son hortícolas es decir son cultivos que no son tratados así es después de la cosecha son cultivos que prácticamente llegan directamente al supermercado claro, consumo fresco que se llama inmediatamente la ensalada y todo pues las cosecharon esta semana yo al término de la semana o la semana siguiente estoy consumiéndolos ya exactamente entonces esto lo que produce es que hay un mayor control de la utilización de químicos y es por eso que se utilizan estas medidas alternas muy bien, muy interesante Pierina y cómo llegas a ese Erasmus prácticas sabíamos que inicialmente realizaste tu movilidad Erasmus para estudios homologaste asignaturas en tu malla curricular de agropecuaria aquí en la Católica y ahora hiciste actividades prácticas cuéntanos un poco cómo llegaste hasta eso bueno, la Universidad de Almería implementó el programa de prácticas ellos también iniciaron este programa por la primera vez también para ellos así es, la primera vez está bien para ellos y como tienen una buena relación con la Universidad Católica abrieron esta posibilidad también para la Universidad y se abrió un concurso una convocatoria interna una convocatoria interna donde los estudiantes que deseaban participar para esta posibilidad de viajar podían enviar documentos, podían enviar solicitudes y participar en esta posibilidad para hacer estas prácticas durante tres meses y medio más o menos en España en esta empresa y eso constituye también que sea la primera vez para la Universidad Católica de Santiago de Huequil que recibe un Erasmus de práctica gestionado por otra institución de fuera en este caso y eso al ser primera vez para la Católica y primera vez para la Universidad de Almería también que gestionaba algo a nombre de otra institución que no era ella misma marca un hito importante en estas relaciones marca una madurez de las relaciones académicas que hay entre ambas universidades ahora bien, la expectativa luego de que estuviste en tu Erasmus práctica te ha permitido reforzar los conocimientos para ahora proponer un trabajo de integración curricular ya más profesional Sí, exactamente, justamente como lo mencionaba en el primer bloque el hacer estas prácticas, ver la gestión que ellos hacen con sus invernaderos y con el control biológico que ellos llevan a cabo me hizo replantearme como traer eso ligeramente modificado adaptado porque no es la misma situación no puede ser igual exactamente traer este modelo al campo de acá por lo menos a la costa ecuatoriana claro, y eso implica el hecho de que al entrar también entendemos que han hecho la invitación a ser parte del grupo de investigación de la Universidad Católica en Agricultura Protegida va a evidenciar la necesidad de un poco también estudiar nuestro entorno porque si bien es cierto las plagas pudieran ser similares los insectos benéficos o controladores o predadores naturales pudieran o no ser los mismos habría que también identificar que otro agente trabajaría a favor del agrónomo que hace el cultivo bajo plástico exactamente como mencionaba extraer un poco la idea pero modificarla porque es evidente que los insectos que hay acá no son los mismos que hay allá exactamente las plagas como mencionaba pueden ser similares pero los agentes benéficos no siempre son los mismos claro, y hay que tener mucho cuidado con el introducir ciertas especies exacto luego que a la final terminen siendo volviéndose plaga también una eventual plaga así es claro, y eso hay que estudiarlo sobremanera y en esto es importante que al entrar en este grupo de investigación te da la oportunidad de proyectarte también en tu trabajo de integración curricular que sería muy bueno que la propuesta se realice entre ambas universidades tanto aquí como Católica de Santiago de Guayaquil como de la Universidad de Almería y en este sentido también es importante el hecho de que al marcarse la pauta de esta cooperación académica muy madura, muy avanzada que la tiene la Universidad Católica con la Universidad de Almería abre la puerta para que otros estudiantes puedan participar claro, por supuesto y también como ya la Universidad de Almería va cogiendo experiencia en el tema prácticas también puede abrir otro abanico interesante de empresas que no necesariamente tienen que ser control biológico pero que pueden también servir de apoyo servir de apoyo para los estudiantes que retornan claro traer esas ideas acá y modificarlas a la conveniencia del entorno y de la realidad aquí muy interesante estamos conversando con nuestra estudiante del último ciclo de la carrera de agropecuaria Pierina Lucía Vandoni García sobre las prácticas internacionales UCSG y la proyección futura también que ahora en este tercer y último bloque vamos a estar analizando antes vamos a unos breves mensajes sigan en nuestra sintonía gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a las prácticas internacionales UCSG hemos estado dialogando con nuestra invitada especial Pierina Lucía Vandoni García ella es estudiante del último ciclo de la carrera de agropecuaria quien ha estado realizando movilidades académicas para estudios y últimamente para práctica pre profesional en la Universidad de Almería España Pierina mirando a futuro que es importante como lo dice el amigo Toffler pensar y proyectarse en el futuro porque es donde vamos a pasar la mayor cantidad de nuestro tiempo que piensa realizar a futuro Pierina Vandoni adelante es una buena pregunta creo que mi percepción ahora del tema de entomología como mencionábamos anteriormente algo que he visto ya más en práctica dentro de un campo profesional y empresarial como era en el caso de BioLine me ha abierto la verdad intereses por este tema por el tema control biológico y también cambios en la mentalidad podríamos decirlo local sobre la lamentable dependencia de químicos entonces tal vez enfocar un poco mi foco profesional a eso claro, la lucha integrada contra las plagas esas buenas prácticas agrícolas que necesita hacer el productor respecto a el control que se ejerza sobre las plagas para que su producción no se pierda sí, en el tema justamente control de plagas pero también en el tema biofertilización también en el tema control de malezas pero sin utilizar tal vez tanto químico como actualmente se utiliza lo que podríamos llamar un abordaje alterno de los procesos productivos esa buena práctica decíamos que esté asociada y apoyada al uso de una reducida dependencia la aplicación de reducida dependencia de insumos externos y básicamente pues el tema de los agroquímicos como tal y empleando pues medios biotecnológicos que están a la mano para este trabajo y que apoyan al agricultor de forma eficiente pero el agricultor necesita saber conocer tener de primera mano esta información es importante Pierina también estás en el equipo que prepara las jornadas de transferencia de tecnología para el mes de noviembre en la granja San Isidro y tu tema específicamente va a estar orientado a esa situación a la lucha alterna el abordaje alterno de la lucha integrada contra las plagas Pierina el tiempo en televisión siempre es corto queremos que mirando a tu cámara puedas dejarnos un mensaje para esos jóvenes esas mujeres que aún están indecisos de poder estudiar una carrera universitaria y que vean en nuestra institución una oportunidad para aquellos mirando a tu cámara gracias a todas las personas que nos ven especialmente a los jóvenes que todavía tienen alguna duda sobre qué carrera estudiar los invito por favor a unirse al equipo de la UCSG en el tema ingeniería agropecuaria ya que no solamente tiene una amplia gama de espacios para hacer prácticas para realizar no solamente el tema teórico y desarrollarlo sino también para desarrollarse como profesionales que están vinculados con el campo adicionalmente como hemos abordado en este programa también la posibilidad de ir a España o a otros países para desarrollarse no solamente en el tema Ecuador sino ver a cara a otros países a otras realidades y traer esa información aquí al país y además como profesionales tenemos la responsabilidad de la seguridad alimentaria así que no solamente es una carrera apasionante sino muy importante para el futuro muchas gracias han sido las palabras de Pierina Lucía Banoni García estudiante del último ciclo de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y que ya tiene abiertas las inscripciones para el semestre B 2022 tanto en la carrera de agropecuaria como en la carrera de agroindustria gracias a ustedes por seguirnos semana a semana por eso me gusta en las redes sociales esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan a nuestro departamento de producción soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo que estén muy bien muchas gracias